Bien, queridos hermanos, ahí en la intimidad de sus hogares, pueden acomodarse, sentarse tranquilos ahí, abrir los oídos del corazón, porque el Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos habla a través de su palabra bendita y poderosa. Dios nos habla a través de la oración. Dios nos habla a través de los demás. Pero también Dios nos habla a través de los acontecimientos, a través de los signos de los tiempos. Y uno de esos signos de los tiempos es, pues, la pandemia que hoy está amenazando la humanidad. Esa pandemia que ya lleva varios muertos, esa pandemia que tiene a muchos en los hospitales, esa pandemia que no respeta, no respeta edades, no respeta el sexo, no respeta la clase social, no respeta, no respeta las potencias mundiales, ataca a todos por igual. Por eso, queridos hermanos, debemos tomar siempre en cuenta lo que no dicen las autoridades sanitarias, sobre todo quedarnos en casa. Sobre todo, quedarnos en casa. Mire, la iglesia que es madre, la iglesia que es maestra comprende esta realidad. Y gracias a la tecnología y gracias a este medio, al internet, podemos llegar hasta la intimidad de su casa. Ahorita que son las 10 con 15 minutos, estamos llegando en directo, estamos llegando con la palabra de Dios. Queridos hermanos, hay tanta enseñanza en el evangelio de este día, pero antes de comenzar, quiero recordar cómo, primero, la cuarema es un camino para la celebración del misterio pascual. La cuaresma no tiene un sentido en sí misma, sino en cuanto que nos lleva a celebrar la Pascua. Y para el mundo entero, y para usted, y para mí, este año con la cuarentena, pues también la cuaresma adquiere todavía un significado más profundo. Queridos hermanos, el Señor nos habla a través de los signos de los tiempos. Caminamos hacia la Pascua, caminamos hacia la victoria de Cristo, caminamos hacia la resurrección y a lo largo de estos evangelios se nos ha venido invitando a renovar nuestra fe, a renovarnos como cristianos, a renovarnos como hijos de Dios, a renovarnos como bautizados en la gran vigilia pascual. Hacia ahí vamos caminando. Por eso, cada domingo, vivimos algunos elementos que son signos bautimales, sobre todo en este ciclo A. Primer domingo, la victoria de Cristo sobre las tentaciones. Segundo domingo, la transfiguración. Tercer domingo, la samaritana, el agua que salta hasta la vida eterna. El pasado domingo, Jesucristo que es la luz, la vela encendida. Y hoy, Jesucristo que da una vida, una vida nueva, su misma vida. Por eso, hermanos, caminamos hacia la celebración de esa vigilia pascual, que hoy tocará indudablemente poder celebrarla y participar de ella a través de estos medios. Este día también, queridos hermanos, el Evangelio nos presenta un elemento que lo podemos aplicar como el Papa lo ha hecho y lo ha pedido al momento que estamos viviendo. Segundo elemento, el versículo más corto de la Biblia, que nos dice, Y Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de la Biblia, Y Jesús lloró. Y es que Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. En este milagro, Jesucristo va a manifestar toda su humanidad. En este milagro, Jesucristo va a llorar. Son dos los momentos en que se nos presentan las lágrimas de Jesús. Uno es allá en, pues, el monte de los olivos, donde Jesús lloró por Jerusalén, que no le quiso recibir el mensaje, y vaticinó la destrucción de éste. Y luego, delante de la tumba de Lázaro, Jesús va a llorar. ¿Por qué? Porque Lázaro era su amigo. ¿Por qué Jesús lloró? Porque es verdadero hombre, porque se conmueve, porque tiene sentimientos. Por eso Jesús va a llorar ante la muerte, ante el dolor, ante el sufrimiento. Jesús va a llorar. Y Jesús sigue llorando al ver el dolor de esta humanidad que se ve hoy amenazada por esta pandemia. Esta sociedad que está sufriendo las consecuencias, el Señor sigue llorando. Y también, queridos hermanos, nos invita a nosotros a que lloremos, es decir, a que seamos sensibles, a que no nos volvamos indiferentes. Hermanos, es triste cuando ya nada nos conmueve. Es triste cuando vemos el dolor de los demás y no nos dice nada. Tantos muertos. ¡Ah! Qué triste cuando nos volvemos insensibles. Qué triste cuando el dolor de los demás no nos importa. Qué triste cuando la muerte de los demás no nos importa. Y algunos dirán, ¿y qué podemos hacer, hermanos? Ciertamente a veces no podemos hacer mucho materialmente hablando. Si lo podemos hacer, hagámoslo. Pero sí debemos ser solidarios. Pero sí debemos también orar. Pero sí debemos también poner de nuestra parte todo lo que podamos. También hoy es un día para llorar. Como Jesús lloró, es un día para ser solidario. Es un día para pensar en los huérfanos, en las viudas. Es un día para pensar en cuánto dolor estará llegando a muchas familias. Es un día, queridos hermanos, para no ser insensibles. Insensibles, insensibles, ahí en la comodidad de nuestra casa. Donde tenemos nuestra nevera repleta. Suficientes golosinas, suficientes dulces, suficientes bebidas. Y ahí estamos, queridos hermanos. No estamos en un tiempo de vacación. Eso no es un tiempo de vacación. Es un tiempo en que tenemos una amenaza a nuestra vida, a nuestra familia. Es un tiempo donde también debemos ser solidarios. Es un tiempo donde debemos también ayudar. ¿Y cómo vamos a ayudar? Pues cumpliendo las prescripciones de salud y de higiene. Por eso Jesús lloró, porque era hombre. Porque era hombre y todos los hombres lloramos. Todos los hombres lloramos. Por algo Dios puso lágrimas en nosotros. Una forma de liberar el afecto, el cariño, el amor, las lágrimas sinceras y auténticas. Pero Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, hará el milagro. Le va a devolver la vida y de esa forma manifestará el poder que tiene de dar y de quitar la vida. Hermanos, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No solamente le va a devolver la vida humana. Claro que Lázaro volvió a morir. Claro que Lázaro murió. Murió. Pero la vida que Cristo nos ofrece a nosotros es una vida eterna. El que cree en mí, aunque haya muerto vivirá. Y todo aquel que está vivo no va a morir, no dice el Señor. Ese es el Dios en quien debemos creer. El Dios que llora por el amigo. El Dios cercano. El Dios que va. El Dios que no es indiferente ante el dolor y el sufrimiento. Pero también el Dios que tiene poder y que tiene autoridad. Y que puede hacer los milagros. Hermanos, hoy más que nunca, también debemos confiar en Jesucristo, así como nos lo presente el Evangelio. Él puede hacer los milagros. Qué bueno, y hay que hacer todo lo que está de nuestra parte. Pero no se nos olvide doblar las rodillas. Que no se nos olvide que debemos orar. Que no se nos olvide que el tiempo de los milagros no ha terminado. Porque ese Jesús del Evangelio sigue vivo. Porque ese Jesús que lloró está aquí. Está ahí en medio de ustedes. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, dice el Señor. Ahí donde ustedes están en su sala o en la comodidad, no sé. ¿Cómo va siguiendo la Eucaristía aquí, en Estados Unidos, en Italia? No sé hasta dónde estará llegando la señal. Pero ahí está Jesús. Es promesa que Él ha hecho. Y Él sigue llorando. Y Él sigue derramando lágrimas. Pero también quiere seguir haciendo los milagros y los prodigios. Para que muchos crean. Para que muchos crean, queridos hermanos, que el Señor nos dé ese corazón. Ese corazón solidario. Ese corazón cercano al que sufre y al que padece. Pero también nos dé un corazón que nos lleve a doblar las rodillas. A invocar y aclamar a ese Dios que es el único que puede salvarnos. Ya lo recordaba el Papa, el pasado viernes, en la bendición Urbi et Orbi. Ya lo recordaba el Papa, con ese pasaje de la tempestad calmada. Decía el Papa que la tempestad deja al descubierto muchas cosas. Deja al descubierto muchas necesidades y debilidades humanas. Y en lo que hoy estamos viviendo, queridos hermanos. Esta enfermedad está dejando al descubierto, primero, que somos miedosos. Somos miedosos. Y de dónde viene el miedo. Hay un miedo natural, pero hay un miedo infundado. De dónde viene, de nuestra falta de fe y de esperanza. Decía el Papa. Queridos hermanos, no debemos temer. Ha dejado al descubierto como ni las potencias más grandes del mundo. Cuando se han visto sin este sufrimiento y este dolor de la pandemia del coronavirus. Hermanos, por más dinero que se tenga, por más recursos, por más poder, por todo lo que usted quiera, tenemos que clamar a Dios. Clamemos al Dios que calma tormentas. Clamemos al Dios que pone calma. Y luego aprovechemos todo esto para fortalecernos. Para fortalecer nuestra vida. Para fortalecer nuestro matrimonio, nuestra familia. Para fortalecer también nuestra vida cristiana. Por eso después de esta crisis, hermanos, debemos salir, pero salir con una gran unción y un gran deseo de servirle al Señor. Me decía algunos hermanos, Padre, cómo añoro poder comulgar. Cómo añoro poderme encontrar con los hermanos. Si usted supiera cómo añoramos también nosotros, este servidor que está aquí predicando en el templo con las bancas vacías. Con las bancas. Aquí no hay nadie físicamente hablando. Hermanos, después de esto vamos a valorar la comunidad. Después de esto vamos a valorar el servicio. Después de esto vamos a valorar muchas realidades que hoy no podemos nosotros, actividades que no podemos realizar. Pero debemos mantenernos firmes. Debemos mantenernos en esa barca. Aunque la tormenta arrecie, aunque las olas casi la hundían, no la hundieron. Por eso esta barca no se va a hundir. Y en fe usted debe creerlo. Y usted ahí donde está debe declarar, ¿verdad? Esta barca no se va a hundir. Esta barca no se va a hundir. Mi familia será protegida con el poder de la sangre de Cristo. El Señor ha puesto ángeles en la puerta de tu casa para defenderte, para cuidarte, para protegerte, para alejar toda manifestación del mal. Hermanos, esa debe ser nuestra fe. En ese Dios debemos confiar en el Dios de la vida, en el Dios que levanta, en el Dios que resucita, en el Dios que calma tempestades, en el Dios que venció al enemigo, en el Dios que convirtió el agua en vino. Pidámosle al Señor que nos ayude. Pidámosle al Señor que nos dé su gracia y nos dé su presencia. Vamos ahora a pasar a la segunda parte de la celebración eucarística. Lo que la palabra anuncia, el sacramento lo hace presente. Por eso el Señor verdadero Dios y verdadero hombre se ha quedado de una manera tan sencilla como un pedazo de pan y un poco de vino. Pero ahí está el alma, la humanidad, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, que este día experimentemos ese poder de Jesús. Que este día, aunque no podamos comulgar sacramentalmente, cuando lo hagamos espiritualmente, recibamos esa descarga del poder de Dios. recibamos esa fuerza del poder de Dios, recibamos esa vida que el Señor nos ha venido a dar, muriendo y resucitando. Pasemos pues a la segunda parte de la celebración eucarística.